Gracias licenciado Eduardo Maldonado, Carolina Lanza, Cecia Mejía, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital a esta hora de la mañana cuando son las 7.34 minutos, completamente en vivo le informamos de allanamientos que se llevan a cabo en este momento en la colonia Iván Betancur, en las cercanías del sector conocido como La Pista, uno de los callejones de esta populosa colonia, donde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha llegado en este lugar y hemos observado que han traído palas, han traído piochas y andan desenterrando no sé qué en este patio que se encuentra aquí en este lugar. Observamos a la distancia dos personas, dos jóvenes que los están, como dicen ellos, bueno, tomando nota y buscándolos en el sistema. Hemos hablado así rápidamente con algunos miembros de la FNA y mencionan que están en busca de drogas, de armas y de otros, bueno, algunas instrumentarias que se podían buscar aquí en este lugar. Cabe resaltar que es importante, bueno, es importante mencionarlo, que las personas o el joven que vive en este lugar ya ha estado detenido, supuestamente según la FNA, por drogas, así que estamos a la espera de si hay resultados o no aquí en este lugar, en la colonia Iván Betancur, que bueno, podríamos decir que queda en frente de la posta nueva de Comayagua salida a San Pedro Sula. Pendientes de resultados, compañeros.